Y el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, Milton Morrison, ponderó que el gobierno finalmente haya abierto las puertas para la firma del Pacto Eléctrico. Sostuvo que hay temas neurálgicos que no pueden quedarse en el proceso de discusión, tal y como lo relativo a las pérdidas y generación. Temas que no deben quedarse son fundamentalmente aquellos vinculados con la realidad que vive el sector de la generación. O sea, definir el futuro, el horizonte de qué tipo de combustibles, qué tipos de fuentes vamos a utilizar, cómo el gobierno va de una u otra forma a ponerse al día con las deudas que tiene con las empresas generadoras, cómo vamos a diversificar, quién hace qué cosas. De igual manera en la distribución tenemos que atacar y discutir qué se va a hacer con los niveles de pérdidas que tenemos que son muy altos. Recordemos que la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social conoció ya el borrón del decreto enviado por el Poder Ejecutivo, por lo que en los próximos días se estaría emitiendo el decreto final que convoca a la firma de este pacto.